Vamos con algunos minutitos para reflexionar. Hemos estado todo el fin de semana charlando sobre, bueno, que la presentación del presupuesto, que Milei, que Mendoza, que eliminan el EPA, que vamos con el Código de Agua. Bueno, montones de temas que uno habla con dirigentes, empresarios, con políticos, también con amigos, con familiares. Bueno, por suerte también se habla de temas importantes, no solamente de lo que uno ve en la tele o las series de televisión, el fútbol, Colapinto, que ya nos harta a todos, pero que, bueno, también nos llena un poco de orgullo en algún momento porque nos faltaba alguien en ese deporte y ahí lo tenemos, al pibe que le va de maravillas. Pero, ¿qué quiero decir? He encontrado canales paralelos para analizar los temas en donde, por ejemplo, con los mismos argumentos puede estar a favor o en contra de lo que hace el gobierno, fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Están pasando cosas muy distintas a las que solían pasar en la política. De hecho, el gobierno nacional es bastante diferente al resto de los otros gobiernos que hemos tenido, por lo tanto, no se puede esperar lo mismo del gobierno, ni podemos analizarlo con las mismas herramientas con que lo analizábamos antes. En Mendoza pasa algo similar, analizamos a Cornejo con las herramientas del primer Cornejo, pero este Cornejo es otro realmente, distinto, a algunos les gusta, a otros menos, pero de alguna manera, lo que no hay en Mendoza es una oposición con un liderazgo fuerte, capaz de catalizar todas las broncas que está juntando la gente a las que no le cae bien Cornejo, a las que no le gusta, o a los que lo critican. Falta ahí un catalizador, un liderazgo catalizador del otro lado, desde la oposición, ¿no? Porque mientras tanto, Cornejo sigue recogiendo los frutos. ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué se negaría a seguir liderando si es el único y no le hace sombra a nadie? Y esto no es culpa de Cornejo, es culpa de los otros, en todo caso. En este punto, uno de los temas de los que hemos hablado el fin de semana, y lo escribí, de hecho, en el diario Memo, tiene que ver con qué más hace falta cerrar dentro del Estado porque no funciona. Ya hablamos del EPAS. El viernes pasado hablábamos con el superintendente general de irrigación, con Sergio Marinelli, y de alguna manera le rebotábamos, le cuestionábamos que hoy no puede actuar como un Macaya Márquez, comentarista de las cosas que pasan, porque ha sido protagonista. Y por lo tanto, las cosas se mantuvieron mal durante muchísimo tiempo, y ahora de golpe se dan cuenta de que estaban mal, o que no funcionaban. Fue clarísimo, Marinelli. El EPAS, así como está, no funcionaba. No venía funcionando. Y tenemos una culada de funcionarios metidos ahí en distintos órdenes, haciendo nada, o poco, o por lo menos lo que hace no sirve, no se siente. Está bien, tiene una gran función, sus empleados le ponen toda la onda, si quieren, controlan la calidad de nuestra agua. Lo hemos hablado acá, inclusive, con ellos. Pero a nivel general, ¿por qué tenemos tantas áreas en el gobierno tan llenas de tanta gente que al final de cuentas no inciden? O pueden ser reemplazadas fácilmente, como estamos viendo que puede pasar con esto. Entonces la pregunta es, analicemos, ¿qué otras de las áreas del Estado hay que cerrar? Cuando hablamos de los consejos deliberantes, se armó toda una corriente, pero fue subterránea. En la superficie nadie dijo, esta boca es mía, nadie se hizo cargo, ni siquiera contestaron los concejales. Miren que hay un montón en Mendoza. En privado, se comunicaron muchísimos, algunos para criticar, ¿no? ¿Por qué esto es antidemocrático? Cerrar un cuerpo deliberativo. Bueno, está bien. ¿Funciona o no funciona? ¿Sirve o no sirve? ¿Lo que haces? ¿Te sentís repleto humanamente? ¿Te realizás siendo concejal o no? Y no, la verdad que no. El concejal quiere ejecutar. Y en el Ejecutivo no está, entonces no le dan pelota en el Ejecutivo. Todo lo que propone él se lo rechazan, y si se lo aprueban, nadie lo cumple. Y si no lo cumplen, no pasa nada, muchachos. Entonces, están de más. Hay que cerrarlos. Hay algún intendente que está de acuerdo con esta idea. Está buscando más consenso para salirlo a decir. Hay muchos concejales que me llamaron o me mandaron mensajes diciendo, Gabriel, tenés razón. Tenés razón. Hay que seguir hablando del tema. Hay que seguir hablando para que la gente se dé cuenta. Y no tiene que ser algo malo cerrarlos. Tiene que ser algo positivo. Tiene que ser un círculo virtuoso. Se llegó a la instancia de cerrar los consejos para que haya otra cosa. A lo mejor, un cuerpo consultivo de vecinos que estén allí, que quieran colaborar. Los que siempre están. A ver, vos vas a una unión vecinal. Siempre están las mismas personas. No porque sean autoritarios. Porque nadie quiere agarrar los libros. Nadie quiere ponerse al frente de las organizaciones de administración social que no ganan un mango. Y tampoco se puede chorear ahí. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, no es volver a los consejos de antes que eran ad honorem. Porque se juntaban los ricos a juntar beneficios para sus fincas, sus casas. No es lo mismo. Hay que evolucionar. Hay que mirar el futuro. Hay que mirar para adelante. Hay que ver cómo se hace. Y lo tienen que discutir en primer lugar los involucrados. Sin sacarse de encima. ¿Qué más se puede sacar del Estado que no sirva? Dejo la pregunta planteada y sean ustedes los que respondan. Gracias. Gracias.